Seguimos con otro capítulo de Yakuza Like Dragun Salva Salva No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta es la mitad de la mierda. 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 Esta es la misma que introduce la mierda. Este es la mitad de la mierda. Este es la mitad de la mierda. Ya tengo ya mis palos dulces también. Pero me ha dado suplementos mentales a los trastornos. El del baño. Aquí hay uno. Es el que necesita un millón, ¿no? ¿O no? Es el que necesita un millón. 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 Es el millón. Es el que necesita un millón. Es el que necesita un millón. Es el que necesita un millón. Es el millón. Y es el millón. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quiero ver mal toquita Quiero ver mal toquita Quiero ver en series Aunque no te lo voy a ver porque Queda aún 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 ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué hacía yo? No. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cuándo? Muy buenos días tienes. ¿Nanico? A ver, Shigan. El Shivan. He dicho que Shigan. Eh, héroe, tío. El que menos tiene. Es claro. Koichi, el matón tiene poco, vamos de matón, Eri, dependienta tiene el 7, creo que vas a ser el 7, tú tienes ya el 9, vamos a ponerte de guarda espalda, Saeko, vamos a ponerte de hostess, equipo, ni nada tío, que para ratusia, es que había un emblema del clan top, quiero encontrarlo, te diré bienvenido a casa emblema, me encanta coleccionar estos pequeños, tesoro, hace poco engañó al clan y casi lo destruí, parece que muchos de los emblemas de los miembros del clan, todos se perdieron en todo el país, no quiero que sea emblema, así que quiero que me ayudes a reunirlos todos, cuando consigo unos cuantos te los cambiaré por premio, no crees que es razón, estaré en el patio del Grand Blue Marino, en la avenida Hamakita, queур Pau, el hogar en la avenida Hamakita, ah, sí, ah, sí, ah, sí, es de valorar, entonces, no sé, no sé, que no sé, no sé, pero ahora voy a ver, que no sé, no sé si hay en el hogar, ¡Suscríbete! 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 ...se les nota que están en los Superbank. Tío, Rando 4 ¿eh? Tengo tensión, ¿eh? ¿Quién es? Ah, vale, esto ya lo han hecho. Ha venido a parquear a manita, aquí tienes ese. En el patio. 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 En el patio.